Hola, soy Alejandro Marcano Santelli, gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Maratín. Más de 5.800 personas han huido a Colombia tras la guerra de bandas y fuerzas irregulares que se desarrolla en el estado venezolano de Apure. Les ofrezco mayores detalles de esta información. La violencia de los combates en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, no deja de aumentar en medio de una opacidad del régimen, que oculta la dimensión de una tragedia que trascendió luego de ser difundido un video publicado por el párroco de la zona, Luis Roa, quien afirma que fue obligado por las propias FARC a levantar los cadáveres. El video muestra cómo son llevados a un camión y envueltos en sábanas algunos de estos presuntos militares venezolanos emboscados por ese grupo irregular presente en Venezuela y que son protegidos por Maduro. Sí, acá está uno, por acá está otro, allá está el otro, otro lo tenemos allá, el antico y el último está por allá. ¿Hay uno solo allá? Sí, señor. ¿Y listo? Y listo. Son hasta el momento 5.800 personas desplazadas por esta violencia. La ONG Human Rights Watch presentó un informe en el que destaca las atrocidades cometidas por el régimen chavista en Apure, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares. Entre tanto, el ritmo de muertes por COVID-19 se aceleró en abril y los hospitales no dan abasto para atender los centenares de casos que se presentan a diario. Yo tomé la decisión y me lo traje a casa, bajo riesgo, pero yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, o que sea lo que Dios quiera sin mí, me lo traje. En nombre de Dios yo lo voy a atender y lo voy a dar todo lo más que yo pueda. Los venezolanos afectados por la pandemia del coronavirus están buscando cada vez más médicos a domicilio ante el desmoronamiento del sistema de salud. 10, 12 pacientes al día, más o menos, y puedo, pero hablando por teléfono, puedo hablar por teléfono con 100 personas al día o más. Venezuela sufrió un alarmante martes, detrás más de 1.200 nuevos contagios y 17 fallecidos. Yo diría que en este país se está haciendo un gran esfuerzo y estos muchachos lo tienen. Estos jóvenes que estuve aquí, estos muchachos son los causantes de que todo en este país mejore. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en sus redes sociales que tiene absoluta disposición de lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. En un voto que pone punto final al difícil proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, hoy fue aprobada la relación futura entre Londres y Bruselas. Punto final para un proceso difícil y doloroso. El Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría el acuerdo sobre la relación post-Brexit con el Reino Unido. Tanto el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludaron calurosamente la decisión. Casi simultáneamente, el primer ministro británico Boris Johnson saludó la votación como el último paso en un largo viaje y llamó a mirar hacia adelante. El acuerdo sobre la relación comercial entre los antiguos socios se arrastró agónicamente por casi todo el 2020 y fue finalmente sellado in extremis a fines de diciembre a apenas días del plazo final. La parte británica había ratificado el acuerdo ese mismo mes, pero el Parlamento Europeo había advertido que el examen de las más de 1.200 páginas del tratado requeriría tiempo para su aprobación. Por ese motivo, el acuerdo fue implementado en forma provisional, para un plazo que se vencía inexorablemente el viernes de esta semana. Londres ya había adelantado que no aceptaría una extensión de la aplicación provisoria. Diez años después de su muerte, la figura del jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, sigue atormentando a Pakistán, que sufrió la humillación de que el terrorista más buscado del planeta viviera durante años escondido en el país. Esto es todo lo que queda de la última guarida de quien fuera durante mucho tiempo el hombre más buscado del planeta. Fue en este lugar, Abotabad, una ciudad del norte de Pakistán, donde Osama Bin Laden murió en la noche del 1 de mayo de 2011, durante una operación clandestina de los Navy Seals, una unidad de élite de las fuerzas especiales estadounidenses. La operación puso fin a 10 años de búsqueda del cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Y fue muy embarazosa para Pakistán y su poderoso ejército. Bin Laden vivió escondido durante al menos cinco años en Abotabad, detrás de los altos muros de un imponente edificio blanco, a menos de dos kilómetros de una prestigiosa academia militar. Fue una vergüenza para Pakistán, que era un aliado externo a la OTAN, socio en la guerra contra el terrorismo, que uno de los terroristas más buscados del mundo fuera encontrado en suelo pakistaní y fuera asesinado por los marines de Estados Unidos. El ejército y los servicios de inteligencia pakistaníes podrían haber reconocido estar al tanto de la presencia del fundador de Al Qaeda. Pero eso habría dejado patente su incapacidad para evitar la operación estadounidense, que también generó polémica. Prefirieron negarlo, aunque equivaliera a reconocer lagunas en las actividades de inteligencia. La operación reforzó la animalversión hacia Estados Unidos, ya de por sí fuerte entre una población cansada del precio financiero y humano que supuso la guerra contra el terrorismo después de los atentados de 2001. En la ciudad donde murió, algunos incluso no creen en la veracidad de la operación. Siendo musulmán no creo en eso. Si Osama vivía aquí, el cuerpo de los faraones egipcios fue preservado para dar una lección. Si hubieran matado a Bin Laden, habrían llevado el cadáver por todo el mundo para dar una lección, para mostrar que quien se opone a Estados Unidos o se resiste terminará como él. Yo no estaba ahí, pero no puedo creerlo. Diez años después de su muerte, Bin Laden conserva su aura entre los círculos radicales y la opinión pública está dividida. Algunos siguen viendo al líder de Al-Qaeda como un combatiente por la libertad y otros como alguien que mató a inocentes y causó destrucción. En Abotabad, la casa de Bin Laden fue arrasada en 2012 por las autoridades para que no se convirtiera en un monumento. Soy Alejandro Marcano Santelli, gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.